Paz y bien, te saluda el hermano David Pacheco, sacerdote franciscano capuchino, y hoy meditaremos el Evangelio según San Juan capítulo 5, del 1 al 3 y del 5 al 16, sobre el paralítico de Pétezdad. Dice el Evangelio que había un hombre que llevaba 38 años postrado entre la multitud de enfermos, y Jesús le dice, ¿Quieres quedar san? Y luego le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y quedo sano. Hasta ahí, mucha gente dice conocer a Dios y contentarse con el milagro que Dios ha hecho en su vida. Y suelen contarlo con mucha alegría, pero ahí dos más quedan. Tenemos que ver la continuación del milagro y ver la historia completa que nos narra el Evangelio, para saber cuál es el plan final de Dios cuando lo comienza con un milagro. Porque no solo termina en el milagro, comienza ahí. Por eso, vemos que luego que aquel hombre comenzó a andar milagrosamente, también comenzó a hablar de quién lo sanó. Y esto le trajo muchas confrontaciones. Pero no se queda ahí, sigue buscando a Jesús, aquel que lo sanó. Y hasta que Jesús sale a su encuentro y le dice, no peques más. Es decir, que no sea parte del camino. Y ahora el hombre, con mayor seguridad, al encontrarse con Jesús, va a dar testimonio de él. Ya no solo hablar, porque ha encontrado a Jesús. Que nuestra Madre, la Virgen María, nos enseñe a no quedarnos en el milagro, sino que interceda por nosotros para hacer un milagro para los demás con nuestra vida y testimonio. Paz y bien, y que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!